¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias que sí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! La pregunta es ¿por qué no? ¿Puedo tener un ya... ¿Sasha? ¿María? ¿Sí? Podemos. Ok, cuando Obama llega, yo me voy. Vamos, papá, ¿por qué no prueban el yoga? Oye, ¿no dijiste que querías crear lazos? No sé cómo fue que esta niña me convenció de venir a esta tontería del yoga. Porque eres débil, hijo. ¿Y tú por qué viniste? Te daré dos razones. Hola, chicas. Creo que tiene problemas con que su mamá no esté. Yo no sé cómo conectar con ella. ¿Por qué estás en pijama si iremos a la iglesia? Creo que esta semana no iré a la iglesia. Te diré algo. Todos en esta casa van a la iglesia. También me alegra que vinieras. Me alegraría más si tuvieras algo de comer en ese bolso. ¿No es grandioso? Sí, lo es. Y quiero que sepas algo, hermano. Resulta que no tengo diabetes. Guárdame la mitad. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Papá! ¿Qué llevas puesto? Son mis pantalones ajustados. Eso no está ajustado. Te estás asfixiando. ¡Escucho música! ¡Es mi canción! ¡Ah! 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 Quiero perder a mis seguidores! ¡Ah! 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 ¡Ah!